Los deportes en ORT Noticias. Así es, Jesús Javier, amables amigos, qué gusto saludarlos, darles la bienvenida en continuidad a esta tercera hora de esta edición de RT Noticias, pero a la segunda sección de los deportes, desde que es ya el vigésimo cuarto día del noveno mes del 20, 24, 24 de septiembre del 2024. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, 25 centígrados la temperatura, la misma sensación térmica, tendremos hoy, Elena Bojel lo ha anticipado, un día cálido, sobre todo el tema de exponerse a los rayos ultravioleta, a la luz del sol, ya desde este momento es peligroso, y hay que decirlo como es, peligroso, de hecho, en cuanto a las condiciones mismas que presentan los diferentes escenarios, pues el tema de hacer ejercicio en exteriores se cataloga como malo. Sin embargo, bueno, pues tenemos la posibilidad de cubrirnos de tal manera que el ayudarnos con estos productos como bloqueadores, pues evitar que tengamos algún problema que pueda generar, por supuesto, quemaduras graves, sí, quemaduras a causa del sol, y que estas a su vez puedan provocar algo más grave. Así que hay que tener mucho cuidado, no quiere decir con esto que estoy buscando inhibir el que hagamos ejercicio, pero no hacerlo, sobre todo en horas pico, donde el astro rey está, pues, en todo lo alto, y con toda su esplendor, bueno, con todo su esplendor, iba a decir otra palabra, pero ya me iba a atorar ahí, pero quería decir eso, esplendor, y al final de cuentas, pues, que tenga esto generar un problema de salud. Bueno, pues, hablando precisamente de eso, y digo respecto de lo que seguramente muchos están preparando, ya viene la carrera de Tech Victoria, el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, es impresionante cómo se va el tiempo, hace, pareciera que fue ayer, pero fue un año cuando aquí estuvieron con nosotros en este espacio, en esta que es para nosotros una, y digo para nosotros, Organización Radio Fútnica Tamaulipeca, una oportunidad una vez más de promocionar los grandes eventos, que no solamente van dentro del tema del deporte, que en este caso es una carrera atlética, sino de los, en este sentido, aniversarios, que año con año nos comparten, quienes son parte del esquema y órgano directivo y ejecutivo, y por supuesto docente y el área deportiva del Instituto Tecnológico de nuestra capital Tamaulipeca. Así que mañana nos vamos a tener aquí en vivo en el bloque, precisamente de las ocho de la mañana con diez minutos. Por lo pronto también habrá otra carrera y caminata, esto será en el mes de octubre, el día diecinueve, esta que tendrá distancia de siete kilómetros y de tres kilómetros, tanto en Coordinación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotécnica y la Facultad de Comercio y Administración Victoria, porque estarán celebrando ambos aniversarios. Veterinaria, el sexagésimo séptimo aniversario, y Comercio, el quincuagésimo séptimo, sesenta y siete y cincuenta y siete años, respectivamente. Tendrá esta carrera, pues, una, obviamente, significado especial, y una participación de la cual, por lo pronto, estamos certeros de que será por parte de la comunidad educativa y de los runners de Ciudad Victoria. Las distancias, bueno, pues, van a ser la salida, una de ellas en la Facultad de Comercio, y la otra frente a un conocido hotel que está ubicado en la salida a Ciudad Mante, y la meta de ambos será la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotécnica en su gimnasio. La salida de la carrera, porque una es carrera de siete kilómetros y otra es caminata de tres kilómetros, para especificar. La salida de la carrera será a las siete de la mañana y la caminata a las siete treinta. Así que, bueno, pues, interesados en dirigirse hacia lo que son las dos facultades de las cuales acabo de hacer mención, Veterinaria y Isotécnica y Comercio y Administración Victoria, para participar en este evento que, repito, será el día diecinueve de octubre. Continúa la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fomentando la práctica del deporte, no solamente entre la comunidad universitaria, sino también entre la comunidad que estamos aquí, en Ciudad Victoria y, por supuesto, en Tamaulipas. Vamos con otra información, vamos con la agenda adelantada del día de mañana, porque ya se jugó la UEFA Champions League la semana pasada, con un nuevo formato, entra a la Europa League, con esta que es la primera jornada de ocho, y mañana muy temprano estará comenzando con el AZ contra el Ellsworth, el Bodogin contra el Porto, Galatasaray contra el PAOC, el Midgetland contra el Hoffenheim, Manchester United, aquí se ubicó el Manchester United, no le alcanzó para la Champions, va contra el 20, este que es, por cierto, un equipo de la Liga de los Países Bajos, el Dínamo va contra la Lazio de Roma, Ludo Goretz contra Slavia Praga, Nice contra Real Sociedad, y también el día de mañana el Anderlecht contra el Fénix Baros. Vamos a analizar todo esto, tendremos oportunidad el día de mañana también muy temprano, pero para que nos vayamos preparando de lo que viene en la agenda, y también ya se encuentra en Estados Unidos las Águilas de la América, porque el día de mañana enfrentan la Campeones Cup, este que es otro de los eventos que se inventó la Liga MX, con la MLS, para más que todo, bueno, pues tener más actividad, hay partidos allá en los Estados Unidos, de los que vamos a ver qué es lo que sucede, porque la constante, y de lo cual analizamos, por cierto, ayer a través del deporte, y recuerda que la invitación es de lunes a viernes de 19 a 20 horas, a través de EXA en el 94.5, el hablar acerca de la ausencia de aficionados que se fueron ya alejando de los estadios en las últimas jornadas. Bueno, por ahí hice un ejercicio rápido de lo que ha sido los últimos partidos, por ejemplo, el equipo del pueblo en su último partido local tuvo 6,758 asistentes, estamos hablando de un escenario, el estadio Cuauhtémoc, que le caben 40,000 aficionados, el estadio de Ceú, que va más o menos por el mismo aforo, apenas 7,328, el estadio Territorio Santos, que en el promedio, pues no está tan mal, porque le caben 25,000 y tuvo 8,143, el estadio de León, 5,624, con un aforo de cerca de 30,000 aficionados, y el estadio Jalisco, así está preocupante, porque le caben 60,000 aficionados sentados cómodamente, y apenas ha tenido, en promedio, una asistencia de 9,143, o sea, se ve vacío, por supuesto, por lo que representa este monumental estadio Jalisco. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana, porque también ha habido ausencia de aficionados en los partidos de la selección, y este modelo de negocio puede ser que ya esté en decadencia el llevar partidos de selección, y de clubes mexicanos a los Estados Unidos, dado que ya no está resultando atractivo para los aficionados, que con esto están manifestando que el producto no los está llenando de satisfacción, y esto, pues, no hay que olvidar que es el más importante, el que lo consume, ya sea el que va al estadio, o el que consume las marcas que patrocinan a los diferentes equipos. Mañana, Columbus Crew contra las Águilas de la América, será en el Lower Dot Confield, de la ciudad de Columbus, allá en Ohio, y, bueno, el América ya está concentrado allá en los Estados Unidos para este partido. Vamos con información de la Liga de Expansión, Corre Caminos, el día de ayer entrenó en el centro de formación por la tarde, a las cinco, y complementar de lo que, en cuanto a decisiones, tanto en un tono deportivo y otro administrativo que se dieron a lo largo del fin de semana, todo terminó en la renuncia por parte de David Atrúbal Martínez, como director general del equipo de Corre Caminos. Esto lo dio a conocer en rueda de prensa el día de ayer, en un conocido hotel del centro de la ciudad, y permanece Francisco Paco Cortés, el director técnico victorense, al frente del equipo de casa. Hoy entrenará en el Estadio Marte de Régómez, será Interescuadras a las cinco de la tarde, mañana otra práctica más, y el partido recordar que será ante Mineros de Zacatecas de la fecha número diez, pasado mañana a las diecinueve horas en la cancha del Marte. La venta de boletos arranca el día de mañana para que se organice la afición y con tiempo adquiera sus entradas para este encuentro. En la Liga MX Femenil, rápidamente antes de irnos a la pausa, dos partidos se jugaron el día de ayer, complementarios de la fecha número once, ganaron las Diablas Rojas del Toluca dos a cero a las Esmeraldas de León, y qué partido, lo decía más temprano y lo hemos venido comentando en otros espacios de Arte Deportes, muy extraño, y digo muy extraño porque que las campeonas como locales en menos de tres, bueno, fueron treinta y tres minutos y un poquito más segundos, ya iban perdiendo cuatro a cero como locales ante las Águilas de la América que traen un buen paso de la mano de Superquí, de Kiana Palacios, ahí eran todos goles, pero perdió el equipo de las Rayadas no solamente en su campo, sino también en el Invicto, cuatro goles a dos ante el equipo de las Águilas. Ya decía, las Diablas Rojas vencieron dos por cero a las Esmeraldas y con esto cierra la fecha número once. Vamos a la pausa, ya son las ocho con veinte, hasta aquí los deportes y regresaremos con más de Barrete Noticias con Jesús Rodríguez. Que tenga usted un excelente martes, buenos días.